... Esta noche en Visión 7 Central, cumbre de UNASUR en Cochabamba. En la ciudad boliviana se dan cita a los mandatarios y cancilleres de UNASUR para expresar su respaldo al presidente Evo Morales luego del agravio sufrido en Europa. En estos momentos, en Cochabamba, reunión de organizaciones sociales, allí también se encuentran los mandatarios. Está haciendo uso de la palabra, allí lo vemos, el presidente de Bolivia, Evo Morales. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es la edición central de Visión 7. Por supuesto, Bolivia ocupará un buen espacio informativo en esta edición. Vamos a convocar ya mismo a Pedro Brieger para que nos dé un título, un adelanto de lo que está ocurriendo en este momento en Cochabamba, en Bolivia. Aunque los europeos se disculpan, desde América del Sur se dice solidaridad. Directa con Evo Morales. Rápidamente, Cochabamba, aeropuerto de esa ciudad de Bolivia, está arribando a la presidenta Cristina Fernández, lo está haciendo procedente, recordemos, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde este mediodía encabezó un acto. Ahora está arribando a la ciudad de Cochabamba, justamente, para unirse al resto de los mandatarios y comenzar esta reunión convocada, recordemos, de urgencia por la UNASUR, en respaldo al presidente Evo Morales, luego del agravio sufrido en Europa. Allí, el avión presidencial que acaba de llegar al aeropuerto de la ciudad de Cochabamba, se ve las primeras imágenes de la mandataria argentina, que se unirá rápidamente con el resto de los presidentes que integran la UNASUR. Del otro lado, la palabra de Evo Morales, presidente de Bolivia, participando de esta reunión de organizaciones sociales, donde también participan el resto de los mandatarios que integran UNASUR, que estuvieron llegando en las últimas horas. Allá se escuchó, por ejemplo, la palabra del presidente de Venezuela, también del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Ahora, el turno del presidente Evo Morales. Esto está diciendo para el mundo en Cochabamba. No se puede entender qué estaban haciendo. De verdad, no puede entender todavía que es una maniobra, es una intimidación, estamos convencidos de eso. Pero también, estudié a su día, estaba reflexionando, creo, nuestro delito, nuestro pecado, es ser indígena presidente, y sobre todo antiimperialista. Ese es nuestro pecado, hermanas y hermanos. No aceptan que nosotros podemos gobernar mejor que los neoliberales. No entienden eso. Pero también, que siento, como decía anoche, usan a su agente para intimidar, para callar, para amedrentar, para escarmentar América Latina y el Caribe. no quieren, no quieren que haya esta liberación de los pueblos de América Latina y del Caribe a la cabeza de sus presidentes. La llegada, en este caso, de la presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández. También se han dado cita otros mandatarios. Recordemos que hay dos situaciones. Una es un acto que está convocado por distintas organizaciones sociales. Allí asisten miles de participantes, principalmente los miembros de las distintas organizaciones. Recordemos que esto tiene lugar ante la negativa de varios países europeos de permitir el paso del avión del presidente Evo Morales. Bueno, allí hubo grupos musicales locales que estuvieron animando la velada y ahí estamos viendo a la presidenta de la nación en su llegada porque tras la celebración está prevista una reunión de jefes de Estado de la Unión de Naciones Sudamericanas a fin de adoptar una posición común de rechazo a lo sucedido al mandatario boliviano. Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, de Ecuador, Rafael Correa, de Uruguay, José Mujica, son algunos de los que están llegando o se aguarda que lleguen de un momento para otro allí a Cochabamba. Bueno, a su llegada al aeropuerto internacional de esa ciudad central, el presidente Correa consideró que Europa destrozó el derecho internacional sobre la inviolabilidad de los jefes de Estado al cancelar el permiso de vuelo del avión de Morales. Dijo, Bolivia, no ha saqueado a nadie ni ha invadido a nadie, no ha espiado a nadie, no entendemos la doble moral. Hay otros discursos, otros testimonios, por ejemplo, el de Maduro que opinó que Italia, Francia, Portugal y España rompieron todas las reglas de convivencia pacífica entre las naciones al agredir al mandatario boliviano, ratificó que la ofensa a Morales, Venezuela, le asume como propia y preguntó qué pasaría si a un presidente europeo le sucediera lo mismo en un país suramericano. Quien se mete con Bolivia se mete con Venezuela. Me pregunto qué sucedería si a un presidente de Europa le ocurriera lo mismo. La víspera España, Italia, Francia y Portugal cancelaron el permiso de vuelo del avión presidencial boliviano lo que lo obligó a permanecer recordemos retenido por más de 13 horas en Austria. El hecho fue calificado de inédito en la historia del derecho internacional que es lo que provocó el rechazo generalizado entre los gobiernos de América Latina. Entonces vemos allí en imágenes por un lado la llegada de los mandatarios a Cochabamba la imagen también de Evo Morales presidente de Bolivia que está en este momento realizando un discurso y luego los presidentes se reunirán para mantener una conversación entre ellos vamos a escuchar al presidente Evo Morales la gran diferencia con algunos partidos de izquierda en todos de Bolivia buenas noches empezamos a la presidenta Cristina Fernández vamos a la presidenta Cristina Fernández la comitiva la comitiva la comitiva que la acompaña y en este momento claro en los próximos minutos la jefa de Estado se trasladará al mismo acto que recién compartíamos que están encabezando organizaciones sociales y donde está hablando en estos momentos el presidente Evo Morales allí tenemos el primer plano del presidente de Ecuador Rafael Correa el resto de los mandatarios que allí se encuentran aguardando la llegada entonces de la presidenta Argentina ya son varios los mandatarios que han hecho uso de la palabra en este acto convocado reiteramos por organizaciones sociales escuchó hace minutos la palabra del presidente de Venezuela Nicolás Maduro también la palabra del presidente de Ecuador Rafael Correa recordemos reunión urgente convocada por la UNASUR luego de la situación que le tocó vivir a Evo Morales concretamente en el aeropuerto de Viena esto está diciendo en estos momentos Evo Morales seguimos compartiendo su discurso la embajada de Estados Unidos tenemos dignidad tenemos soberanía sin Estados Unidos estamos mejor políticamente democráticamente sin el Banco Mundial sin el Fondo Monetario Internacional estamos mejor económicamente por tanto no necesitamos a ellos tenemos otros aliados primero nuestros presidentes de América Latina y del Caribe segundo hermanas y hermanos yo decía el presidente de China me recibe no recibe presidente de Rusia algunos presidentes de Europa pero Estados Unidos no no es que estamos rogándonos ni queremos hablar pero si hay diplomacia si hay relaciones diplomáticas las reuniones deberían ser con todos los presidentes no quisieran no quieren felizmente no quieren no estamos rogándonos sino más bien compañeras y compañeros con esa dignidad esa dignidad esa lucha por la dignidad nos dejaron nuestros antepasados nuestros líderes por la independencia hermanas y hermanos hay que mantenerlos hay que cuidarlos y se presente la unidad de todos los movimientos sociales yo llego también a la siguiente conclusión por ejemplo ahora no solamente unidos en Bolivia sino unidad de los movimientos sociales de América Latina hemos escuchado llamadas telefónicas de tantos momentos sociales sus mensajes repudiando esa actitud de algunos países de Europa pero impuestos por el gobierno de Estados Unidos yo no puedo entender de verdad algunos países de Europa que sean tan tan sometidos al gobierno de Estados Unidos por lo menos yo escuché que los países de Europa son defensores de la democracia defensores de los derechos humanos que respetan los convenios de los tratados internacionales con este hecho hacen todo lo contrario porque su su gendarme manda y los peores acatan lo que dice Estados Unidos una vergüenza para algunos países de Europa hermanas y hermanos a los movimientos sociales hermanos presidentes creo seriamente debemos debatir el tema de dignidad y soberanía UNASUR no solamente debe defender la democracia defender la soberanía de todo el pueblo latinoamericano y creo que a la cabeza de algunos presidentes que están acá presentes algunos que no están presentes junto a los movimientos sociales ahora la lucha no solamente debe ser para liberar a Latinoamérica del Caribe sino también desde acá a liberar a los pueblos de Europa con los movimientos sociales de Europa todos los países tienen soberanía y dignidad no es posible por culpa de esos presidentes gobiernos estén sometidos a gobiernos de Estados Unidos son tiempos estamos en tiempos de pueblos y no de imperios aquí tienen que acabarse las uniarquías las monarquías y las jerarquías son de pueblos estos procesos revolucionarios en América Latina y debe ser en el mundo hermanas y hermanos me informan ya llegó la hermana presidenta de Argentina un aplauso para la hermana presidenta de Argentina les pido por favor hermanas y hermanos un poco de paciencia en 10 minutos estará también la hermana presidenta de Argentina para saludar a este pueblo cochabambino al pueblo boliviano entonces si nos damos cuenta hermanos hermanas nuestra lucha va más allá de América Latina y la presencia de nuestros hermanos presidentes es tan importante para unirnos todos los movimientos sociales de América Latina y al Caribe yo quiero expresar de verdad mi respeto mi admiración los hermanos presidentes Rafael Correa Maduro Cristina Ortega me llamaron permanentemente compañero Rafael me ha llamado cuatro veces un aplauso para el compañero Rafael Correa igualmente compañero Maduro compañero compañero Cristina como es abogada legalmente estudiando que salida jurídica vamos a dar a este problema que se presentó llamaba que llamaba estaba con el ministro de defensa otro abogado chau chau Gracias por ver el video